¡Manos arriba! ¡Aca esto es un asalto! Y sí, mi video sí es un arma ¡Bienvenidos a todos los videos de los videos! Y hoy nos encontramos en Codak Rial Y como ven en el título del video ¡Vamos a jugar con el mazo de rival! Joaquín, ¿cómo? Bueno, creo que hay un montón de videos de Codak Rial Que explican esa dinámica, o sea Juega con el rival y no importa si gana o pierda Voy a escoger, bueno, voy a utilizar el mazo que tiene Rial Y como tengo todas las cartas Yo supongo que dispondré con las cartas O sea, tengo todas las cartas en el nivel Es una cosa, pero bueno, mira la alegría Entramos al juego y vamos Ahora sí, nos encontramos en el juego Y vamos a abrir este cofre de oro Si te miras la cantidad de cofre de oro Te doy un pago de royal Si te miras que la cantidad de oro de aquí eran 4.157 Te doy un pago de royal Aunque creo que es poco posible, poco improbable Te voy a decir poco improbable Bueno, no importa, ok Sigamos, lo que vamos a hacer es bueno Jugar un mazo random de primera Ya que estamos en liga, la verdad Bueno, Dios mío Con este mazo ya verás tú que gano Bueno, no importa si perdemos, la verdad Lo que importa es el mazo que tiene el rival Y el que vamos a utilizar Ahora, lo que no me gustaría Obviamente es que el rival tuviera un mazo de ciclo Ok, Clasher, disculpa Pero tienes el ruido muy alto Sí, 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 ya sé que llegaste a 9.000 copas Y bueno, tenemos un mazo de ciclo Con el rival Y a ver Por lo que veo es ballesta Por lo que veo es ballesta A ver Si es ballesta voy a tener un poco de problemas Pero bueno, tengo el gallo para sorprender Vamos a ver Cómo sorprendemos al chaval Y a ver Bueno, primeramente Su tesla no se distrae Su reina arquera muere Su tesla que le da mi globo Y eso es una pena, la verdad Obviamente Pero bueno, a ver Lo bueno es que tenemos Lo bueno es que tenemos El crack del lanzarocas Para eliminar todo rastro De puercos reales Que aparezcan, obviamente A ver Lanzarocas Que aparece la acción Bueno, el rival le ha sacado un poco de counter La verdad que quiere que te diga O sea, no te voy a mentir Eso es Un poco de counter, ok A ver El rival que no se lo cree Porque bueno Yo tampoco me lo creería Y a ver Supongo que le tirarás esqueletos encima Bueno, yo supongo Supondré Diré así La verdad, bueno Si tu torre se come un rosco La verdad que yo también me sorprendería La verdad que el rival está que asume mucho daño Haga todos sus esqueletos Así que ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar el globo ¿Sabes? Voy a tirar el globo Y un rayo hacia la nada Porque mira Mira Si me das la oportunidad de tirarte el rayo ahí Yo satisfecho O sea, le doy a la torre Y mato a tu reina arquera Lo único malo es que bueno Se pueden venir unos puercos Pero lo bueno es que gastó el paquete real Lo cual obviamente no le beneficia nada Ahora, a ver ¿Cuál sería el problema de esta partida? Que me cicle muy rápido Y termine liquidado Ojalá que el audio se escuche bien Por favor que sí Pero bueno A ver Está grabando todo, ¿no? Sí, está grabando todo Ok El rival que no se dispone a atacar Porque bueno Estamos en el día en que si atacas Pierdes Y pues no es muy saludable Lo bueno es que tengo el hielo Para sorprender ¿Sabes? O sea, el hielo literalmente Mi carta maestra Pero bueno A ver Flechas obviamente acá Para obviamente liquidar A todos estos esqueletos Y a ver El rival no sé cómo le va a hacer No voy a tirar el globo Sería muy precipitado Pero por mi parte La verdad Sí, que tiene su paquete Y yo voy a tirar aquí Mi globito Pum Un rayo Ok, bueno No voy a tirar el rayo ahí O sea, vamos a reservarlos un poco La verdad Vamos a tirar el rayo acá Y aquí Unos Zapis Ok Por favor Por favor La Tesla le está dando ahí A mi zapio Soy yo Estoy alucinando cosas Muchachos Estoy alucinando cosas Ok El rival que me la está remontando Pero lo bueno es que lo tengo A dos rayos Solo tengo que defender Es lo único bueno A ver El que se va a disponer obviamente A tirar su rayo en arquera No sé dónde Pero lo tiene que tirar La verdad O sea, lo tiene que tirar Y al menos Lo que él no sabe Lo que se viene Es esto Bueno, el rayo Obviamente se le iba a esperar La verdad Que no entiendo Por qué tiró la arena El que era ahí Bueno, el rival Que no tiene oportunidad De ganar Este paquete Que no hace nada Y ganamos la partida Vamos Uno Bueno, llegamos a Liga 6 Y el rival Que tiene un mazo El cual no tengo nada Pero bueno Vamos a ver cómo le ¡Uh! Un cofre de torre A ver A ver Si adivinas que salen duendes Te suscribes al canal A ver Si salen duendes Te suscribes al canal Y lo que sale son Pero bueno No es un duende Pero bueno Es un humano Bueno, eso no importa Ok Tenemos un primer mazo Que vamos a copiar Realmente Mazo De ciclado de puercos Ok A mí no me agradan mucho Los ciclados La verdad Son no skill Y bueno Mi nivel es un poco humilde Así que voy a subir A los puercos Ya que bueno Es mi win condition Es la única banea En que voy a llegar A la torre Ahora Si me toca Contra alguien Que sea así como que Un wow Me va a destruir Pues yo te digo yo Que vamos a caer Muy rápido ¿Por aquí? ¿A qué te refieres? Que si me toca Alguien papeador Pues ya valí En vez Tengo una torre de duquesa La cual no la he cambiado Bueno Es que lo copié Con todo Duquesa Y eso Ok A ver El rival nos muestra Ya un baby dragon Un baby dragon El cual Pues bueno Vamos a tanquearlo ahí Lo único malo Es que la duquesa Es la peor torre del juego Y bueno A ver Viva la alegría Muchachos Bueno acá Acabo de poner No sé si el peor paquete real La peor torre tesla El peor caballero O cómo voy a terminar yo aquí Este caballero Es un crack Ok A ver Por lo menos Dios mío ¿Cómo defiendo esto? A ver Voy a tirarme torre Voy a tirarme torre por lo menos A ver Me activo torre Y a ver La defensa primera Ha salido pues mal Terrible Rebosante No ha sido ni siquiera Ni siquiera feliz también Pero bueno Estamos Estamos bien Lo único malo Es que el tipo tiene veneno No tengo flechas La verdad es que El paquete que he tirado Ha sido increíble O sea bueno Por lo menos sé De que el siguiente mazo Con el que voy a jugar Va a ser cementerio Lo único malo Es que este rival Miren Voy a vender torre No es que si vendo torre Me va a hacer canillo Si vendo torre Me va a hacer canillo Así que vamos a poner aquí Tesla obviamente Y voy a poner el terremoto defensivo Y ya está A ver El rival Que bueno Se dispone a tirar Una lanzafuegos ahí La cual pues bueno Quisiera entender un poquito Pero bueno Ahí se queda la lanzafuegos Viva Y a ver Buena defensa No sé si es Porque me quitó Y va a olvidar Pero bueno Vamos a intentarlo A ver El rival Que bueno Lanzafuegos Es el problema ¿Cómo mata una lanzafuegos? O sea No tengo herramientas Para lanzar un lanzafuegos Al puente Si la tiro desde atrás Obviamente si la puedo liquidar Pero al puente Es como que otro puente ¿No? Pero bueno A ver Voy a tirar puercos Sí Puercos 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 Terremotito A ver ¿Qué hace el rival? La verdad Que yo no sé ¿Qué hará? Porque su lápida Termina muerta Tira un tornado El cual pues yo No considero muy bueno Y su torre Que sufre bastante Contra los puerquitos Obviamente Y ese midrón Creo que lo voy a dejar Ahí chambear Porque bueno Tampoco es que Haga mucho daño Que haga eso Así que bueno A ver Me espero un caballero Aquí al puente Junto a un cementerio Ahí a lo loco La verdad O sea Es lo que más me espero Supongo que con una lanzafuegos También Ahí está Y aquí viene la lanzafuegos Evo Era obvio muchacho O sea Tampoco hay que lucirse Bastante para hacer un crack Y aquí tiramos Obviamente el paquete real El cual va dirigido Obviamente a la lanzafuegos Tiramos la habilidad La reina que se esconde Y aquí A ver Ojalá que no le desatarde No le desatarde bien Entonces tiramos puercos reales El tipo no dispone Obviamente De su carta magistral Llamada El bibidrón Para defender Ya que es la mejor Para defender a mis puercos Y su torre Que va caiendo Y recibiendo mucho daño Futi Lo que hay aquí Tirado otra vez Cementerio Cementerio El cual obviamente Va a ser parado Obviamente por mi persona Y a ver El rival Que bueno No se rinde Es lo único Bueno que voy a poder decir De él Y a ver Cementerio defendido Exitosamente De manera Inescrupulosamente Deliciosa Joaquín ¿Cómo queda diciendo así? Fue deliciosa la defensa La verdad Pero bueno Tiramos terremoto En lo malo es que el rival Acabe de tirar ahí Una Un caballero El cual no me esperaba Pero bueno Es un torre Que no la cuento tampoco Porque tiene la lanzafuegos Y tengo que utilizar La lanzafuegos Esta vez Bueno Ganamos la partida Por lo menos Y vamos a copiar El mazo de rival Que es el cementerio No me fascina No me fascina Obviamente Pero Tampoco que me desagrade A ver Si adivinan que aquí Se ve una legendaria De duende Se suscrito al canal A ver Legendaria No hay legendaria Bueno Ahí hay que hacer Un espacio de cofre Obviamente Y a ver Estamos bien Estamos Bueno no Acabo de copiar Mi propio mazo Es que soy un crack La verdad Muchachos A ver Lo único malo Es que bueno No sé a cuánto nivel Lo tengo O a cementerio Al doce Lápida al doce Baby al doce Barbaril al doce Oigan No tengo No tengo oro Muchachos Viva la alegría La verdad Pero bueno Vamos a darle Porque Dios mío No se debe ver Vamos a darle Porque no tenemos miedo A ver Por lo menos La lanzafuegos Y el caballero Están al catorce ¿Sabes? Es lo único Que puedo acotar Que me da felicidad ¿Sabes? Oigan También el tipo Tiene lanzadagas ¿Qué está? ¿Qué pasa? O sea La lanzadagas No es muy jugada O sea La lanzadagas Es literalmente La peor carta Bueno La peor carta La peor carta La peor torre del juego Y se está utilizando Dios mío Pero bueno Mira Ventajas De la lanzadagas Es que literalmente Gracias a la lanzadagas Puedo ativarme toda Ya que Como hace tan Cero de daño Pues me permite Hacer estas jugadas Ok Disculpen Valkyria Montapuercos Ok Valkyria Montapuercos No es Un mazo Que me fascine Bastante La verdad Y más que todo Contra un rival El cual Pues parece que tiene Todas sus tropas A nivel A ver Vamos a tirar aquí Un venenaco Para matar aquí Al mago Bueno Aquí metí una Torre inferno Supongo que para tirar Torre Lo único malo Es que active torre Es que yo tengo Cementerio Y pues Si mi cementerio No pegaba Pues ahora va a pegar Menos muchachos La verdad Pero bueno A ver Vamos a ir con calma Con la carne del mundo Posicionamos la lápida Y a ver ¿Qué hechizo creo que tenía? La verdad es que no sé O sea Tiene literalmente Torre inferno Ok Tiene zap Tiene zap Ok Torre inferno Valkiria Montapuercos Y yo me espero Un peca también ¿Sabes? Pero bueno A ver ¿Qué tiene de rival? La verdad es que no lo sé Ok Tiene otra Valkiria Ok Tiene Valkiria Encima Qué grande Qué Es mi ídolo Bueno Él deja que el baby dragon Le pegue Uhhh Qué buena lanzafuego Porque se liquida Todos los murcielaguitos Y supongo que tirarás Tu montapuerco Montapuerco El cual me lo voy a jalar A la torre obviamente Porque bueno ¿Por qué no muchachos? ¿Por qué no? Y yo tengo el gamito Para el montapuerco O sea Ese montapuerco No va a llegar nunca La verdad Pero bueno A ver Lo único malo es La falta del nivel Del barbarril Que eso Va a tener en cuenta Ojo Cuidado al dato Que Que el Barril de barbarros Este a nivel Pues 12 Literalmente Dos niveles Por debajo Puede costar A medida que los duendes Van a sobrevivir Pero bueno A ver Lo bueno Es que el rival Dejó que Bueno Mi baby dragon P Es lo único Que voy a dar Es positivo Lo único Bueno es que Ya tiene La valquiria Evo La cual Obviamente Pues me va a hacer Un destrozo En la torre Si no la defino Bien Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Tiramos aquí Un venenito Para bueno Ir a hacer daño Y bueno Ahí mi baby dragon Va a pegar Algunas cositas Le voy a enseñar Algunas cosas Oye El veneno Mata al mago Directamente Que rayos Pero bueno A ver Valkiria Evo Que acecha Valkiria Ya todo Ok Yo voy a tirar aquí Un tornado El cual Es muy malo La verdad Muy malo Malo Degradante Pero bueno Lo único bueno Es que acaba De tirar su pandilla Pandilla la cual Pues bueno Es un poco Interesantemente Rara Ok A ver Me acaba de hacer Mucho de ello Y me acaba de remontar Sabes Es que no me esperaba Que el mago Sobreviviese A un milito de vida Oigan ¿Por qué sobrevivió Un milito de vida? Eso no debería ser normal Pero bueno A ver Acabo de hacer Una mala jugada Que es tirar El caballero De ese lado Y a ver Vamos con la calma Oigan ¿Qué pasa si te ataco De frente muchachos? O sea ¿Qué pasa si te ataco? Y digo Valió todo Pepín Muchachos A ver Vamos a hacer Lo que se llama En París Como ataque kamikaze Y bueno Su pandilla Va a morir obviamente Su montapuergos Que obviamente no va a llegar Él acaba de tirar Un zap El cual pues bueno Yo también quiero comprender Tiene unas flechas Las cuales son malas Su lanzadaga La cual obviamente Se está quedando sin daga Su mago Que está ahí Intentando hacer algo Por su vida Mi caballero Que bueno Le permite al mago Dar golpes Porque bueno Si puede Puede Muchachos O sea Así es la vida La verdad Así es la vida Tiramos aquí un tornado Obviamente Para evitar que eso Todo eso pegue Y a ver Vamos ganando el daño Lo único malo Es que se viene Montapuercos El tipo tiene flechas La verdad O sea Flechas las cuales Obviamente Me molestan No poco Bastante La verdad Mucho 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 Pero bueno A ver Vamos a seguir con la presión Porque si no presionamos Vamos a morir El tipo que tira flechas Yo que tengo que tirar aquí Veneno obviamente El que tira Valkyria El montapuerco Que está ahí Que no me acabo De dar de cuenta La verdad Un tornado malísimo Que acabo de tirar Y la torre Que acabo de perder Por ese tornado malo Pero bueno No esperaba Que me atacase Así O sea Yo pensaba Que eso era una Valkyria Lo que había puesto No que hubiera un montapuerco Pero bueno Vamos a utilizar El más o menos Que por lo menos Es bueno O sea Bueno Es interesante Dejámosle Por lo menos Que tengo las cartas A buen nivel Creo A ver Bueno Valkyria al 12 Flechas al 12 Zappa al 12 Tom Inferno al 12 Ok No sé si lo murciélago Bueno Vamos a dejarlo Como el tipo lo dejó Ok A ver Espero ganar La verdad Pero bueno No me tengo tanta fe Porque creo que el montapuerco Lo tengo al 12 O sea Tengo Valkyria al 12 Dios mío Que bajo una Valkyria al 12 En estas copas Dios santo Pero bueno A ver Por lo menos Puedo decirte que lo estamos intentando Oigan Y tengo lanzadagas otra vez O sea Un poco Manifique esto ¿No? Que quieres que te diga Pero bueno El rival que tiene un mazo De ciclo Rarísimo La verdad Con carnera Tendrá Zap No No tiene Zap No tiene Zap Ok Tienes Ciclo de carnera Extremo Diría yo La verdad Extremo Diría yo Pero bueno A ver El rival que empieza a tirar Bueno Todas sus tropas La verdad A ver Yo creo que va a tirar aquí ahorita Su habilidad Su habilidad que sea presencia Y mi pandilla Y mi pandilla que muere Y recibo un golpe En la torre Ok Aceptable la verdad A ver Lo único malo es que el tipo Tiene un mazo de ciclo Y lo cual significa De que va a liquidar Toda la existencia Y yo no tengo Eh Un ciclo muy veloz Dejémoslo ahí Pero bueno Por lo menos No sé si el montapuerco Pueda llegar Porque si tiene ciclo Tendrá obviamente También Estructura Y bueno Ahí ya quedó Bueno El tipo No El tipo tiene puro ciclo De carnera Muchachos Carnera Y Y Y Y A reina arquera La verdad A ver Vamos a poner aquí La valquiria Para hacer que este rival Pues bueno Se despiste un poquito La carnera Obviamente que va Bueno Va a hacer muchas cosas La verdad Así que le vamos a quedar Aquí un zap Obviamente Y aquí unos murciélagos Murciélagos Los cuales obviamente Van a permitir Defender bien Y el mago Que va a empezar A asistir a la torre Mucho En la verdad El tipo No entiendo Por qué no lo defiende Porque debería Debería defenderlo Pero bueno Mejor para mí Si no lo defiende Y lo único Y lo único Malo Es que voy a tener Que jugar el mazo Que tiene rival Que bueno Bueno así decirlo así No es muy bueno Que digamos Pero bueno A ver Lo único que tengo miedo Es una reina arquera Al puente La verdad Porque bueno Ya verás tú Como yo la defiendo Que quieres que te diga Pero bueno A ver Dejémoslo En que la voy a defender Algún día Muchachos A ver Murciélagos Evo Que están asustándome Poco bastante Ok Bueno Si un golpe De un murciélago No está nada mal Y a ver Si te tiro un montapuercos Solito con flechas Lo defiendes bien O sea Lo defiendes bien Así montapuercos Con flechitas O sea Así que no tienes Tus tropas Y tu reina arquera Pues bueno Es un poco inútil Contra las tropas De rival O sea O sea Es un poco inútil La reina arquera Eh Diré solita Ok Aquí el problema Es de que Que eh Tengo que defender eso Tengo que defender eso Pues parece que sí Ok Tiene flechas obviamente Para predecir aquí Todo lo que tire La verdad Mi montapuercos Que va a tirar de torre Su carnera Que se va a acercar Obviamente Pero bueno No sé Que tampona va a ser La verdad Porque bueno Aquí está mi toque inferno La cual pues Obviamente Ha venido aquí No para negarte la entrada Sino para negarte todo No vas a pasar Aquí nadie pasa Somos una muralla Indestructible A ver Te digo que el rival Pues un poco XD La verdad Con ese mazo De reina arquera Ciclo carnera Oigan La carnera Creo que la tengo Al dos De que humilde soy Pero bueno Ganamos la partida Y vamos por la última La cual Espero de que sea victoria O sea Vamos 3-1 Muchachos Espero terminar 4-1 Pero un 3-2 Tampoco está tan mal A ver Ganamos la partida Ah no No podemos desbloquear esto Ah si Vamos a recoger El cofre relámpago Que está aquí Ya pues no O sea Aquí lo tenemos Lo reclamamos Y ya está Sabes Es lo gratis Y después sigue Staffa 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 Viva la alegría 10 dólares Un libro De libros No un libro De gendario Bueno Vamos a copiar El mazo del rival Donde está el rival El rival El rival Viva la alegría Tremendo mazo Disculpen Tremendo mazo Muchachos Me voy a poner los batsebos Porque bueno Los esqueletos sebo No los tengo Y mira Lo bueno de su mazo Es que me van a papear Terriblemente Porque o sea Yo no sé Cómo voy a defender Con una reina arquera A ese nivel Pero bueno Por lo menos Tenemos las torres De princesas Es lo único Bueno Oye Y cómo yo defiendo Montapuercos Si el tipo Me tiene un montapuercos Sabes O sea No me digas Que estoy enfrentando A mi condón Mazo rando también Ojalá que no Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tantear O sea Yo literalmente Mi mazo es de puro ciclo Y si el rival tiene Bueno Si tiene lanzafuercos Tengo flechas Mira Por lo menos Me ha dejado unas flechas El rival Sabes O sea A ver Yo digo Que va a lanzar Lanzar lanzafuercos Al puente Si va a lanzar A tirar A ver Ok El tipo Tiene un montapuercos Clásico Muchachos O sea Que hacemos Contra eso O sea Bueno A ver Vamos a ver Vamos a Vamos a Rejarnos estas oportunidades Contra esto Sabes Porque bueno Tiene un montapuercos El cual obviamente Pues No podemos hacer mucho La verdad O sea Dejémoslo Que no podemos hacer mucho Y vamos a recibir Muchos golpes Siempre O sea No sé Cómo llegar A la tarde Muchachos Pero bueno A ver El murciélago Creo que pega Porque bueno Es un héroe Una vez Es un héroe Y a ver Lo bueno Es que el rival Tiene terremoto Sabes O sea Terremoto Pues no me hace Nada de daño Es lo único Bueno De dejar ahí Pero bueno A ver Comenzamos con El espíritu De Dios Más esto Sabes Porque bueno Mira El espíritu Tiene que llegar Por lo menos A la tarde Ok bien Ya Si me permites Una flecha Mejor aún Sabes Muchachos O sea Si me permites Una flecha Me las como La verdad Te las comes Yo no me las voy a comer Obviamente El que va Se las va a comer Pero bueno Vas Evo Ya que bueno Este ciclo Este Este mazo Pues cicla Pues muy rápido La verdad O sea Literalmente Hemos ciclado En un segundo Así que Bueno Por lo menos Es lo que le puedo Dar la oportunidad Lo único malo Oh no Bueno No llega No llega Mi carnera Creo que pone Y ya está Bueno Llegó Ok a ver Ahora se viene Su montapuercos Lanzafuegos Evo Viva la alegría Así que Cuidado Cuidado Con lo que se viene Porque se viene Montapuercos Evo Lanzafuegos Bueno Lanzafuegos Evo No Pero bueno A ver El river Que bueno Oh Mis flechas Están matando Lanzafuegos Que Wow Ese dato No me lo sabía Ni yo Muchachos Dios santo Ok Eso Da un plot twist De muchas cosas Ok Aquí tiramos Espíritu eléctrico Más Más esto Porque bueno Vamos a tener Que ciclar Así O sea Literalmente Tenemos que ciclar Así Pero bueno A ver Espero de que Bueno Vamos tanteando Nuestras posibilidades La verdad O sea Vamos tanteando Nuestras posibilidades De supervivencia La verdad O sea El rival Pues yo no sé Cómo Cómo le hace La verdad Para tener Una lanzafuegos La verdad Una lanzafuegos La cual obviamente Es increíblemente Contereable Contra mi mazo Pero bueno A ver Lo único bueno Que puedo decir De esto Es que tengo La carnera La cual me ayuda A defender Bien al lanzafuegos Uy Carnera Dispaga Los lanzafuegos Déjala un lino de vida Por favor Déjame un lino de vida Ya señor Señor A ver Este 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 mazo Pues No Dejémoslo En que Está un poco Montongo La verdad O sea Dejémoslo ahí Ok Dejémoslo ahí Ok Ok La lanzafuegos Que bueno Sobrevive Porque bueno Ok A ver Como Uy 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 Rival 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 Te viniste un poco Arriba Muchacho Te viniste un poco Arriba Muchacho Ok Aquí a lanzafuegos Obviamente Y a ver Lo único malo Es que bueno El rival Lo va a tanquear Uy Gua Genial Es que de verdad Es que me quedo Con pocas posibilidades De experiencia La verdad Pero bueno A ver Lo bueno Del rival Es que Es que no puedo Hacer nada La verdad O sea Contra vos Del ciclo No tengo nada Contra él La verdad Que quiere que te diga O sea Eso es lo que nos asegura El rival Y a ver Voy a tirar La carnera Porque bueno Mira Si la carnera Se va a matar La lanzafuegos Obviamente O sea Se va a matar La lanzafuegos Pero bueno A ver El rival Que le tira Terremoto Terremoto Al reina Arquera La verdad No comprendo Por qué O sea Le tira Terremoto Está increíblemente Ok Aquí se viene Su montapuerco Obviamente A ver Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto ¡Tanqueamos todo! ¡Pero así! La lanzafuegos Es que se lanzafuegos El dios Muchachos O sea Es imposible ganar Con este mazo Pero bueno A ver Buena partida Ya no dice rival Sí Porque ya no tiene ciclo La verdad Es que bueno Buena partida ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Perdemos contra un mazo De ciclo La verdad Que si hubiera tenido Un poco más de nivel Creo que la ganaba Porque la carnera Pues no podía destruir Una simple tesla Nivel 14 Y mi Heiner Queras No mataba las cosas Que debería matar Y bueno Mis flechas Literalmente Que eso ha sido Un lotilteable ¿Cuántos niveles Está a mis flechas? ¿Estaba a un nivel O a dos? Ah A dos Bueno Abrimos el like Como más Que con el polomero Dame satisfacción Y dame un legendario No me dan nada Porque así es la vida Pero bueno Como bien 10 con rodines Que humilde Espero que te haya encantado El video Si te ha dicho Dile like Si te suscribete al canal Y espero que te haya encantado Esta dinámica Del video de hoy La verdad Que a mí me ha gustado Aunque no me ha gustado Copiar el último mazo Porque es Es una desgracia Muchachos ¿Cómo quieres que gane Con eso? ¿Quién gana con eso? Ni el rival Que me jugó Contra Ni el rival Contra El que me le he ganado Con eso Bueno Espero que te hagas un gran día Nos vemos mañana En un nuevo video De Squawk Buster Así que cuídate Tenga un gran día Bye bye Ah no 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 Squawk Buster no Eh Proster